Yo no quiero ver mi nombre en la Forbes Quiero vivir como un niño y morir como un hombre Si algún día se acaba este mundo inconforme Me pillará en la cama leyendo a Jorge Luis Borges Hombre, cuánto tiempo llevaba sin verme He vuelto con una precisión de orfebre Hazlo como quieras pero que se te recuerde Jordan ganando el anillo a 40 de fiebre Esto necesita una restauración Una restauración completa Hoy día lloran los poetas Por ver tantas mentiras en las líneas de peseta Tantas palabras vacías llenando cabezas huecas Hoy vine a hacer los honores Cuando esté en la tumba es cuando quiero que me tiren flores Escribo para hacer que se disparen los rumores Y para despertar la conciencia como dolores Ya no hay compadres en el gremio Ya no hay música Ya no hay fans, ahora hay hooligans Raperos que en sus redes guardan la risa nerviosa Por sentirse relegados como Salieri con Mozart Aguanté paciente antes de abrir la larva Y cuando vi el momento recargué y disparé mi karma Una batalla entre mi mente y mi alma Donde la primera se burla lo Cody Garbrandt Ya no reconozco ni la casa donde vivo Pues mi pereza ya no quiere convivir conmigo Y si le prestara atención a mis latidos Hallaría un corazón que no respalda lo que a veces digo Tocado pero no hundido A lomos de un destino que ha perdido en los estribos La razón varía, el tiempo es un fugitivo Que va dejando secuelas aunque no existan motivos Esquitprocuo como Aníbal transformándome a los Regan Satirizo la violencia como Negan La derrota por la mínima nunca es definitiva Aunque se pierda un partido se puede ganar la liga Casado con la exigencia La espada la blande que dicta la sentencia Vida y ojeras, a ti no hay coherencia Sigo dialogando a solas con mi conciencia Sigo dialogando a solas con mi conciencia